La oportunidad que te brinda este evento, esta feria, Raíces, es única. Antes de haber estado en Raíces, en la Feria de las Huecas, sí, teníamos clientes, teníamos sobre todo gente conocida, amigos, familias que van apoyando, pero una vez que estuvimos en Raíces, cambió todo. La experiencia de lo que es en las raíces para las empanadas en Mamadita fue un cambio totalmente rotundo. De la cantidad que nosotros teníamos de clientes en Mamadita a después de Raíces, multiplicó realmente 10, 20, 30 veces más. Antes de la feria, teníamos muy buena acogida, gracias a Dios, siempre tuvimos buena acogida. Y no se diga ahora que participamos en la feria y ocupando el primer lugar. Esto nos ha significado muchísimo, nos ha aumentado mucho las ventas. Esta experiencia, o sea, para mí la emoción de cuando me nombraron, o sea, fue tal, porque yo no me lo esperaba, y aún la sigo disfrutando. Sí, oiga, bueno, Raíces me ha ameditado bastante, porque gracias a Raíces me compré este localcito. Estamos muy contentos. Nosotros pasamos, esto es un dato importante que puedo decir, tenemos cuatro empleados cuando fuimos a Raíces, ahora tengo 21. Ha sido muy buena, ha sido, para mí, ha sido bien importante, porque sí hemos crecido en todo este tiempo. Se amplió nuestra gama de clientela, realmente fue algo, no lo esperábamos en la magnitud como se la vivió después de Raíces, pero realmente fue el premio al esfuerzo de una semana de trabajar 24-7. Eso es el trabajo, eso es lo que nos enseña Raíces, y muy bueno Raíces, muy buena experiencia tengo de Raíces, estoy sumamente agradecido. Tremendo, tremendo, una alegría tremenda de toda la familia, de los amigos, de los clientes, y de toda la gente. Ha sido lo más grande que nos ha pasado. La Feria de Raíces es la más inmensa del Ecuador, donde se juntan todos los platos tradicionales de nuestro querido país. Para este año les esperamos en Raíces 2019.